Muy buenas noches, les agradecemos, nos acompañen y haya interés por conocer las jornadas electivas que hoy celebró en tres municipios del Estado el Partido Revolucionario Institucional. El día de hoy celebramos nuestros procesos electivos, quiero informarles que se celebraron en primer término ocho convenciones de delegados y delegadas, todos con una nutrida participación y con delegados que ratificaron a igual número de precandidatas y precandidatos, ocho por convención de delegados y delegadas y en once más se celebraron procesos internos de los cuales en ocho hubo precandidatura única y se ratificó esa precandidatura única en igual número de asambleas y en tres municipios hubo más de un precandidato, para ser más exactos dos precandidatos en cada uno de estos municipios que participaron y fueron a las bases a una elección directa, abierta a la ciudadanía, a los militantes, a los simpatizantes del partido y la participación ha sido satisfactoria para la dirigencia nacional, para la dirigencia estatal y los números son los siguientes. En el municipio de Pánico de Coronado, donde hubo elección directa, se instalaron 16 mesas receptoras de votos, con el resultado siguiente, Mario Sergio Quiñones Prado, 1,463 votos, Mauricio Edmundo Cándara González, 1,637 votos, es decir, el que será nuestro candidato será Mauricio Edmundo Cándara González. Si sumamos ambas votaciones, arroja un total de 3,100 votantes en Banco de Coronado. En San Juan del Río, en el municipio de San Juan del Río se instalaron 22 mesas receptoras de votos, con los resultados siguientes, Jaime Escajeda Martínez, 1,716 votos, Víctor Hugo Ramírez Ramírez, 897 votos, para un total de 2,613 ciudadanos que acudieron a las mesas receptoras a sufragar. En el municipio de Durango, de un total de 189 mesas receptoras de votos que se plantearon, hay que decirlo hasta este momento, la información de que disponemos es que 3 de estas 189 mesas no fueron instaladas, no pudieron ser instaladas por alguna razón. En las 186 que sí estuvieron aperturadas el día de hoy, los resultados son hasta este momento, porque todavía no concluye el cómputo, se siguen recibiendo los paquetes y las actas de escrutinio de cada uno de estos centros o mesas receptoras de votos, pero hasta el momento los números son los siguientes, con el 63% de mesas receptoras computadas, Jesús Díez Flores, 2,237 votos, Arturo Yañez Cuellar, 10,481 votos y votos nulos, 188. Para un total hasta este momento de 12,906 votantes en el municipio de Durango. Nosotros estimamos que si la tendencia de los resultados que han arrojado este 63%, que son 118 de 186 mesas receptoras de votos, es decir, se tienen 118 actas de un total de 186, que significan el 63%, si el comportamiento fuera similar quizás se pueda llegar a 20,000 votos aproximadamente, un poco menos, un poco más, habrá que esperar los resultados finales en el municipio de Durango. Si anduviéramos por el orden de 20,000 votos en Durango, de 3,100 en Pánuco de Coronado, de 2,613 en San Juan del Río, estos últimos municipios ya cerraron, ya son cómputos finales. Estamos hablando de una participación el día de hoy, domingo 3 de marzo, de más de 25,000 militantes y simpatizantes que en tres municipios de la entidad fueron a sufragar por algún precandidato del Partido Revolucionario Institucional. Nos complace decir que es un buen ejercicio, se trata de una elección interna en donde no hay la misma difusión que en una elección constitucional, en donde no se tienen los recursos ni la logística que tiene el Instituto Nacional Electoral, en donde muchas de las mesas receptoras se tuvieron que improvisar inclusive afuera de las escuelas porque aunque se solicitaron formalmente a través del gobierno del Estado, muchas de estas no fueron abiertas o no se nos permitió hacer uso de las mismas e improvisamos las mesas receptoras a las afueras de estas instituciones en muchos de los casos. Y no obstante ello, de no tener el partido hoy más que el esfuerzo de dos precandidatos en Durango con limitados recursos, me parece que si alcanzamos a llegar a 20,000 votos o rebasamos esta meta es un buen ejercicio para una jornada interna. Debo de reconocer el esfuerzo, la valía y el trabajo de Jesús Díez Flores y de Arturo Yañez Cuella, los dos valientes precandidatos que han encarado el reto que tenemos en el municipio de Durango, el desafío que significa la capital y que hoy han dado una muestra de civilidad, de participación, porque al igual que en los otros municipios ha sido esta una jornada tranquila, una jornada electoral sin nada sobresaliente y ya he hablado con todos los precandidatos que ganaron y con los que no para manifestarles mi apoyo y mi deseo de que hagamos equipo y de que una vez saldada la contienda interna vayamos juntos y en unidad a buscar las victorias del PRI en estos y en todos los municipios. Está conmigo acompañándome la secretaria general del partido, la diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos, que ha estado al pendiente del proceso, la licenciada Alfa Vila Carranza, que es la presidenta de la Comisión Estatal de Procesos Internos y que ha tenido a su cargo todo el proceso en el Estado, el secretario de Acción Electoral, el ingeniero Julio David Payán Guerrero, que además de estar coadyuvando en todo, ha sido el responsable de la elección en el municipio de Durango el día de hoy y el secretario técnico del Consejo Político Estatal y encargado de la coordinación de comunicación institucional Omar Jano. Y también debo de agradecer hoy a aquellos comités seccionales, a aquellos dirigentes de sectores y organizaciones, la CNC, la CTM, la NOP, el MT, el OMPRI, la Red de Jóvenes, nuestras filiales y nuestras adherentes, que también motivaron a las diferentes estructuras del partido para que fueran y acudieran a las mesas receptoras de votos a sufragar por alguno de los precandidatos. Este es el reporte y el informe que tenemos. Hoy mismo estará a disposición de quien quiera mañana, ya que tengamos todo el total de las actas, cualquier acta, podemos tenerlas para que las consulte y las vea quien quiera. Estuvieron los representantes de todos los precandidatos, en la mayoría de los casos. Está terminando la Comisión Estatal de Procesos Internos, en el caso del municipio de Durango, de hacer el cómputo. Se están recibiendo todavía algunas actas, algunas vienen del medio rural, otras aquí mismo en la ciudad. Esperamos que no pase de la medianoche, en que tengamos el total de las actas. Se ha hecho una elección interna como debe de ser, con tintín de leble. Aquí está todavía la tintín de leble que se utilizó. Están las actas, están las urnas, están las mamparas y todo como debe de ser una elección transparente y democrática. Nos parece que es un buen ejercicio y que, tomando en cuenta que no se instalaron en todas las secciones electorales, sino solamente en 186 de los 333 puntos que tiene el municipio y que a mucha gente le quedaba muy lejos ir de alguna comunidad a otra y no fue posible que votaran, nos parece que es un buen ejercicio rumbo a la elección constitucional. Ahí está el PRI, ahí está la fuerza del PRI, ahí está tan solo en tres municipios aproximadamente 25 mil votos. Yo creo que vamos a la elección constitucional para seguir siendo un partido que sea opción para muchos ciudadanos y poder alcanzar victorias. Estamos asociando. ¿A qué aspira el PRI en la constitucional con estos resultados? ¿Cuál es la aspira a la elección? Bueno, vamos a buscar ganar los 39 municipios, todo partido busca ganar siempre. Queremos conservar lo que hoy tenemos, quizás recuperar algunos que hoy no tenemos, que son muy difíciles, hay que decirlo. Durango es una plaza muy difícil, es una elección muy compleja. Las condiciones y las circunstancias no nos son en este momento las más favorables, pero esperamos a partir de este resultado con Arturo Yáñez Cuellar, que sin duda lo vemos perfilado como el que habrá de ganar la elección con el resto de las actas que faltan por computarse, pues seguramente dar la mejor de nuestras peleas, cerrar filas, ir unidos, ir juntos los PRIistas y buscar ganar la elección constitucional. ¿Qué destaca el PRI en comparación de los otros procesos internos de los otros partidos? ¿Qué puede usted destacar y que fuera digno para que la sociedad pueda dar algo de credibilidad en su partido? Primero que estamos haciendo las cosas diferente, que el PRI está reconociendo que no somos la primera fuerza y que no tenemos las mejores circunstancias, es una autocrítica que hacemos al interior del PRI y que tenemos que trabajar mucho para ganarnos la confianza ciudadana, pero que frente a otros partidos el PRI es el único que abrió todos sus procesos, el PRI es el único que aprovechó los tiempos de precampaña que terminan el próximo 6 de marzo, es decir, el próximo miércoles. El PRI es el único que en todo el Estado hizo su proceso y mañana, que es el aniversario 90 del PRI, que lo habremos de celebrar por la mañana, invitamos a los PRIistas y a los medios que gusten acompañarnos. Habrán de estar ya nuestras 39 candidatas y candidatos mañana formalmente en el PRI y que somos el primer partido que ya tiene definidos, a diferencia de otros, en donde todavía están peleando, en donde todavía están clausurando asambleas, en donde todavía están apostándole a encuestas, en donde todavía privan los egoísmos y las divisiones. Y hoy el PRI, lo podemos ver, es un partido estable ni antes de ahora ni a la conclusión de estos procesos internos, ha habido sobresaltos, ha estado en paz, en calma y me parece que eso hace mucha diferencia para llegar unidos al proceso. ¿Con respetados los topes de precampaña, lo habrán respetado los otros partidos? Pues el PRI sí, porque en el caso de la capital eran más de tres millones de pesos y la verdad es que hoy hemos visto una jornada muy austera, que también eso hay que decirlo. Hoy no vimos autobuses, ni taxis, ni acarreos, nos hubiera a lo mejor dado resultados, si hubiera habido una motivación de esa naturaleza haber obtenido muchos más votos. Hay muchos PRIistas que se quedaron sin votar seguramente porque la casilla o el centro de votación más cercano les quedaba muy lejos, pero sin movilizaciones, sin recursos, con mucha austeridad, en muchos casos pues con un gran esfuerzo de los precandidatos estamos obteniendo una buena votación, me parece que es una base, no es el voto duro del PRI, el voto duro del PRI es mucho mayor, pero esta es una primer base, una plataforma que nos ayuda a llegar a la elección constitucional con fuerza. ¿Confían con Arturo en lograr la presidencia? Vamos por la presidencia municipal, esta elección se vislumbra, vamos a esperar a que se den los registros legales, pero se vislumbra que pueda ser de cuatro, así se vislumbra, que pueda ser de cuartos y no de tercios. Al PRI siempre la capital le ha sido muy complicada porque normalmente ha sido de dos, hoy puede ser hasta de cuatro según estamos viendo el comportamiento en los demás partidos y claro que si nuestra estructura y nuestros militantes y simpatizantes más algunos ciudadanos se motivan y hacemos una buena propuesta y una oferta política y la gente ve que el PRI está queriendo hacer las cosas, reconociendo que hubo errores en el pasado y que hoy queremos transparentar, democratizar, abrir desde nuestros procesos a los ciudadanos, puede haber un área de oportunidad. ¿A cuál de los morenos prefieren? ¿A un expriista, al alcalde o al verdadero militante de ese partido? Pues más bien debería de preguntarse los morenistas a quién quieren, si a uno de ellos o a alguien ajeno. Para nosotros ya el que se fue del PRI ya no es del PRI y no se es un adversario como cualquier otro. ¿Pues la actividad debe ser a Moreno en la capital? Que Gonzalo esté compitiendo, ustedes sienten que se quiere ir a más el piso, ya con Arturo ustedes definiendo en esta elección. Gonzalo, por la doblada politista, hablas de que va a ser una elección de cuartos. Posiblemente ayude que no haya esa alianza entre esos partidos, pero nosotros, insisto, tenemos que prepararnos en lo nuestro, tenemos que pensar en fortalecer nuestra estructura, en ver en dónde tuvimos y en dónde tenemos más votos y en dónde menos, en dónde hay que reforzar. Este es un ejercicio que también le ayuda mucho al PRI a tomar acción, a tomar medidas, a ver en dónde tenemos que trabajar. Y yo creo que es un área de oportunidad también para reflexionar de cara a la elección constitucional. Pero no le tenemos miedo a nada, vamos con todo, vamos a buscar ganar. Y sí, sí queremos ganar y creemos que podemos ganar. A ver, la gente no quiere que sean otra vez los mismos. Está mal que lo diga yo, pero de los 24 presidentes municipales de nuestro partido que hoy gobiernan, solamente 7 participaron en procesos internos y no necesariamente eso significa que la gente quiera que sigan. Voy a poner un mal ejemplo, San Juan del Río mismo, donde el presidente municipal compite y no gana la elección interna. A nosotros nos parece que no es desdeñable que la gente quiera ver otra cara diferente y no otra vez la de José Ramón Enríquez, la de Jorge Salúm o la de Gonzalo Yañez, cada año y en cada proceso son los mismos de siempre en dos de sus partidos. Hoy el PRI va con una cara diferente. Sí es un político el PRI, pero no ha sido candidato ni ha sido presidente municipio. Si los resultados ya prácticamente vean el triunfo de Arturo, ¿por qué no están aquí ambos aspirantes, al menos para dar un mensaje de unidad? Va a estar Arturo Yañez aquí con ustedes en un momento. Jesús Díez está justamente platicando con el delegado del Comité Ejecutivo Nacional, está aquí en el partido, hemos estado en comunicación con él, él está enterado y conoce los resultados, ha estado en todo momento, tanto en las casillas o en las mesas receptoras como aquí, en el momento de la recepción de los paquetes y las actas siempre representación de parte de él. Jesús Díez está de acuerdo con el resultado. Pues yo espero que sí, yo creo que sí, porque es muy evidente. ¿Lo han terminado con él? Sí, 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 reconoce el resultado. Entonces está de acuerdo. Está platicando con el delegado del Comité Ejecutivo Nacional, pero sí, sí están de acuerdo. Hasta ahorita, incluso los precandidatos de los otros municipios que no tuvieron la mayoría, también ya he hablado con ellos y están de acuerdo con los resultados. ¿Cuántas personas han hablado con la competencia? Se habla de que ahí hubo zancadillas contra uno de los aspirantes que no quedó, va a haber la operación de cicatrices ahí, Mario Quiñones, con Luis Ogana, se habla de que no están bien las cosas. Pues para nosotros es importante como partido y vamos a hacer lo propio a partir de mañana mismo de hablar con los grupos y con los seguidores de quienes no resultaron favorecidos para que se incorporen, para que se sumen, para que estén representados en las planillas, para que hagan compromisos los que van a ser nuestros candidatos. Y sí, hubo algún incidente hoy por la mañana que pudimos atajar en Panoco de Coronado. El presidente municipal y su esposa, la presidenta del DIF, de origen panista, estaban formados en una fila, querían votar y decían que eran simpatizantes de algún precandidato. Afortunadamente la secretaria general estuvo ahí, se trasladó a ese municipio hoy muy temprano junto con el delegado del partido y pudieron evitar que se involucraran. Estuvo nuestra delegada del partido, Rosa María Triana, todo el día evitando en los diferentes centros de votación que los panistas quisieran infiltrarse en una elección interna de prismo y de sus simpatizantes y creo que se logró. Oye, ¿de qué lectura se le da a la renuncia o a la salida de la regidora Daniela Torres? Pues es un asunto que ya venía desde hace tiempo sucediendo. Ella venía manifestando desde hace tiempo su cercanía con algunas regidoras de otros partidos distintos que luego hicieron bloque con el presidente municipal y empezaron a apoyarlo en sus decisiones y pues fue sorpresivo, hay que decirlo, no lo esperábamos, pero pues no creo que el pase a mayores es un activo que lamentamos que se haya retirado, que haya tomado la decisión de hacerse regidora independiente. Quizá vaya a participar en otro partido o con algún otro candidato, pero nosotros hoy estamos viendo también con mucha satisfacción que en el medio rural del municipio de Durango, que es donde ella representaba al campo, era regidora por la CNC. Hay una votación, todavía no la tenemos completa, capturadas todas las actas, pero hasta donde van, cerca de 3 mil votos en el medio rural, de estos casi 20 mil que pudieran llegar a ser. Nos parece que, sobre todo porque fueron pocas mesas receptoras y no en todas las poblaciones, no es una mala votación para el campo, creo que tendremos que trabajar con la CNC y con nuestra gente en el campo. Dice Enrique, siendo prácticos y hablando del universo de votantes para esta próxima elección, ¿cuántos votos tendría que tener el PRI para poder considerar el gano? Pues habría que pensar primero cuántos van a ser los candidatos. No, pero ya en el día de las elecciones. Por eso, habría que ver si van a ser 4, si van a ser 3, si van a ser 5. Dependiendo de eso, dependerá la meta con la que se pueda ganar la elección. Yo creo que la elección del municipio de Durango, pues si es de cuartos, puede andarse ganando con unos 75 mil votos, 70 mil votos inclusive, probablemente, porque serán 4 fuerzas las que jueguen, si así se confirmara en las próximas semanas. Nosotros en la última elección municipal, hace 3 años, obtuvimos 100 mil votos aproximadamente. Yo creo que ahora, si es de 3 o de 4, se hace menor la cantidad de votos que se necesitan, hasta con 70 mil votos o hasta menos. Depende también de la participación. ¿Qué pasa? Pues la participación no es la misma cuando no hay una presidencia en la República o cuando no hay una gubernatura. Vamos a tener que motivar mucho al electorado para que pueda haber una participación que sea mayor al 50%. ¿La regidoría en qué momento ya va a tener usted en la lista? ¿Qué ha circulado de listas de regidores? Son apócrifas, no hay ninguna decisión. Apenas el martes ya que mañana termine nuestro proceso interno, que tengamos ya los 39 nombres de candidatas y candidatos. Comenzaremos a partir apenas de este martes a platicar con cada uno de los comités municipales del PRI con cada una de las candidatas y candidatos para comenzar apenas la conformación de las planillas. No hay en este momento ni una sola planilla y lo que se diga y circule son meros rumores. Ni va Benítez a ser candidato a regidor, por supuesto que no, ni vamos tampoco a buscar favorecer a unos y a otros no. Yo creo que es el equilibrio, es cómo podemos fortalecer la candidatura de la que sea candidato o candidato en cada municipio. Ahora, ¿preocupa que se pudiese repetir el efecto Morena? Yo creo que no va Andrés Manuel en la boleta y yo creo que a menos de 100 días la gente se está desencantando y yo creo que habrá elementos para convencer a los ciudadanos de que no es deseable que un solo partido tenga todo el poder en México, que tenga la presidencia de la República, las dos cámaras federales, la mayoría de los congresos locales y ahora los ayuntamientos. Yo creo que eso no es deseable, se desean equilibrios, se desea que haya contrapesos y eso hay que decirle a la población. Ya tiene Andrés Manuel la presidencia, busquemos equilibrios en los demás órdenes de gobierno. Pásale, Jesús. Pásale, Jesús. Delegado. Ya están con nosotros, comentaba que estaban en pláticas con el delegado del Comité Ejecutivo Nacional, a nuestros dos precandidatos, particularmente Arturo Yáñez había platicado con él y ahorita estaba platicando el ingeniero Jesús Díez, pues me gustaría ceder en uso de la palabra también al delegado y a los dos precandidatos. Delegado. Bueno, pues primero agradecer su presencia, es un gusto verlos en su casa. El día de hoy una jornada verdaderamente histórica, sin el hilo conductor tradicional de la política preista, tomando decisiones colectivas y colegiadas, se han podido resolver procesos importantes, tanto por elección directa como por convención de delegados. Decirles que este importante paso confirma lo que Claudio Arrimasí le dijo al presidente de Durango, regresarle a la militancia, y el día de hoy pudimos operar este tipo de procesos, reconocer en Jesús Díez y en Arturo, que fueron verdaderamente estoicas sus participaciones, convencidos de la enorme limitación en los recursos de orden financiero y material, pero con un gran propósito, de decirle a las y los ciudadanos de Durango, que nuestro partido está de pie, tiene rumbo, tiene brújula, tiene estrategia, y vamos con estrategia y una operación política adecuada en las campañas próximas, a recuperar los espacios que la historia, la militancia y los ciudadanos saben, le corresponde a la fe. Arturo, Jesús. Muy buenas noches a todas y a todos, agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes. Primeramente quiero agradecer mucho la confianza de simpatizantes y militantes de nuestro partido, que depositaron en mi persona y en nuestro equipo. Quiero decirles que me encuentro muy satisfecho, muy contento, pero muy comprometido a la vez, para poder tener una responsabilidad de encabezar en esta próxima contienda constitucional, en la candidatura a la presidencia municipal a nuestro partido. Y quiero también reconocer la labor del ingeniero Jesús Díez y a su equipo, por su participación, por su respetuosa participación, y porque construimos una campaña cívica, una campaña respetuosa, siempre teniendo el objetivo y la propia mira de no engañar al partido. Y decirles pues que en este cómputo pues prácticamente estamos ya a cerrarse. Esta responsabilidad conlleva a un servidor a continuar con una estrategia de trabajo, de sumar esfuerzos. No quiero tener una campaña de muchos PRIs, quiero un solo PRI, un solo proyecto, que agrupemos a grupos, a actores importantes, a corrientes y que este nuevo rostro del PRI sea el único objetivo de recuperar el gobierno municipal. Quiero ser presidente municipal porque estoy convencido de que está en una parálisis nuestro municipio, está en una circunstancia difícil y crítica desde hace tres años y estoy dispuesto a asumir esta responsabilidad para recuperar nuestra ciudad, para volver ese desarrollo económico ese desarrollo turístico e industrial que tenía hace tres años nuestra ciudad y que se paralizó en estos tres años. Quiero decirles que me siento muy orgulloso, pero que a la vez me siento muy comprometido de representar a los PRIistas y sobre todo también quiero reconocer al Comité Ejecutivo Nacional, al Comité Directivo Estatal, su tarea que llevó a cabo en esta jornada porque fue una tarea de imparcialidad total, de cuidar el proceso, de vigilarlo y de que en cierta forma esta supervisión nos sirviera para orientarnos y no salir de una contienda divididos. Esta contienda el día de hoy ya quedó como una puerta cerrada, el día de mañana iniciamos una nueva etapa con la unidad de por medio, con una unidad que no se exprese nada más en el discurso ni en el mensaje, la voy a construir y la quiero construir desde hoy con mi equipo, con el equipo del ingeniero Jesús 10 que es muy valioso y que debe estar tomado en cuenta en este proyecto y de todos los PRIistas. Por supuesto que estoy convencido que hace falta a Durango que recuperemos nuestra ciudad y que recuperemos, que al PRI mismo de esta capital recuperemos al gobierno municipal. ¿Tiene confianza que le permitan integrar una planilla que mande un buen mensaje a la sociedad? Oye, porque ahí serían las claves y compromisos políticos, los grupismos que tanto se habló de una una planilla que lo ha hundado con el debate. Por supuesto que sí, el PRI ha aprendido a hacer las cosas de manera diferente y una prueba de ellas es esta jornada que vivimos en una contienda intensa pero respetuosa y que hoy en día le podemos decir a los demás partidos de oposición que no fui elegido por un grupo de notables, que no fui elegido por un dedazo, que fui elegido por la base y la militancia del partido y por supuesto que en este ejercicio estará también la planilla donde debemos estar conscientes que el PRI necesita estar cerca de la gente, presentar una planilla que sobre todo sea representativa para que el PRI pueda ser competitivo en la próxima campaña constitucional. ¿Cree que sí tiene posibilidades de triunfar sobre todo cuando es un partido al que la gente le quitó el poder a través de las elecciones? Por supuesto que sí, nosotros estamos con una plena intención de recuperar al gobierno municipal, estamos listos y preparados, acuérdense de esta última elección que ya no fue una competencia solo en dos partidos como se marcaba antes en la contienda de la capital, ahora esta contienda pasa a ser dividida hasta cinco partidos la votación y por supuesto que en esa división de votación está mucha la expectativa del partido y también quiero decirles en mucho va a decir esta campaña constitucional que por supuesto habremos de innovar, habremos de hacer propuestas viables, razonables porque los PRIistas somos quienes más conocemos los problemas de la gente. Ingeniero Jesús Díez ¿Tienes algún punto de vista? Sí, claro que sí. Pues buenas noches a todos, primero agradecerles a los medios de comunicación la oportunidad que me dan de comunicarme con ustedes, agradecerles las atenciones que durante la pre-campaña recibí de todos y cada uno de ustedes, al delegar al Comité Ejecutivo Nacional mi reconocimiento, respeto y afecto, a mi amigo Enrique Benítez de igual forma al presidente del Comité Ejecutivo Estatal, a la Secretaría General, a la CIA Alfa Águila quien coordinó los trabajos de la Comisión de Procesos Internos y a mi amigo Arturo Yáñez pues referirme como un elemento más, como un soldado más del partido, así lo manifesté desde un principio, pero sí con una propuesta diferente, nueva, novedosa, buscando como lo decíamos en nuestras cápsulas informativas y nos lo posesionamos con nuestras reuniones, buscando que se tomara en cuenta aquellos elementos y cuadros que tradicionalmente habían sido inaugurados. Esta propuesta tuvo eco, logramos reagrupar, logramos llamar al reagrupamiento a muchos grupos, cuadros y militantes que estaban en la ignorancia de una participación. Creo que lo hicimos en las condiciones que hoy requiere el partido, en condiciones de austeridad, en condiciones de voluntad, más que de derroche de recursos. creo que como lo manifestamos Arturo y yo, desde un principio siempre buscamos que esta competencia interna no nos dividiera, al contrario, que fuera un ejercicio donde se sumaran quienes lo consideraran así a través de mi propuesta y que quienes lo consideraran también así a través de la propuesta de Arturo. Quiero decirles que a partir de este momento se inicia una nueva etapa en el partido, creo que el ejercicio democrático, las propuestas, las caras diferentes que presentamos son el principio de caminar juntos para lograr rescatar y recuperar la presidencia municipal de nuestro querido lugar. Yo les agradezco a todos la atención, vamos a seguir impulsando estas propuestas de que se tomen en cuenta elementos, cuadros y personajes sin duda de valiente. Les agradezco nuevamente a todos y espero a sus obras. Jesús, en el proceso electoral no se detectó ninguna anomalía, están ustedes por su parte contentos por el resultado, no les favorece, pero en el sentido de que fue una contienda pareja, piso parejo en este caso para un aspirante que no le había tocado estar en las urnas, que no le había tocado contender y bueno, en este caso no le favoreció el voto. Sí, así es, definitivamente hubo también algunas dudas, es un proceso electoral interno que conlleva un gran esfuerzo de participación y de organización, al principio pues del día de la jornada hubo algunas cuestiones que señalamos, tanto Arturo como yo, incluso los dos fuimos ante la comisión a señalar que no se instalaban por ejemplo a tiempo casillas, etcétera, pero sentimos que lo general fue un proceso que nos deja una elección, fue un proceso que nos permitió medir nuestras fuerzas también en territorios, pero vuelvo a insistir, sobre todo reagrupar e incorporar a cuadros agentes que habían estado olvidadas o que habían sido innovadas. ¿Va a hacer campaña con Arturo? Claro, con el partido y con el candidato, por supuesto. Gracias. Pues gracias a todas y a todos. Gracias.